Me complace sobremanera y es un honor estar en la inauguración del nuevo hospital militar de Torreón, uno de los proyectos más importantes que en este año llevamos a cabo en colaboración con el Ejército Nacional destinado a la atención médica profesional de los militares y de sus familias. La inauguración de este nuevo hospital militar en la ciudad de Torreón es una obra propicia para reiterar el firme compromiso que tenemos con el bienestar de los soldados y una oportunidad para que todos los coahuilenses pronunciemos en voz alta, gracias, gracias Ejército Mexicano. Extendemos nuestra gratitud a todos los que contribuyeron a la edificación del hospital, instalación que como ya se mencionó cuenta con diversas especialidades médicas y odontológicas y 40 camas para la atención de militares y derechohabientes. Gracias al esfuerzo de todos, hoy somos un ejército y una fuerza aérea con elevado reconocimiento nacional e internacional. Reitero mi agradecimiento al pueblo y al gobierno de Coahuila. Enhorabuena por este nuevo hospital.